Si no sos del barrio, no te conocen, te la dan. ¿Puedes llegar a pasar algo si yo vengo solo acá? ¿Seguro? Si tenés que comparar, este y el cerro. Yo prefiero el cerro. Estoy llegando para que no le lastimen. Y mira, ¿por qué te metieron? Por un... Esta es la realidad más profunda que no se ve. Ambulancia atenta con un patrullero. Vos vivís acá al lado de esto y la gente que viene a tirar todo. Vos vivís acá y está todo incendiado esto. Y ahora donde está tirando la pista, estoy ahí. Creo que nadie puede vivir en condiciones así. Si yo no me doy con vos, te roban. Te despluman. Muy bravo, es como creo que en todo barrio. ¿Eso era para sacrificio decís? Si, claro. ¿Aca hay mucho en banda? Si, muchísimo. Esta es la parte más baja de todas, sin duda. Pero hoy por hoy en realidad está peligroso en todos lados. Lleno de moscas, el olor es muy fuerte. Y allá es donde estaba el señor viviendo al lado. Amigos, amigas, nuevo video. Ya crucé el charco. No me encuentro en Argentina, me encuentro en Uruguay. País que visité en febrero. Por si no vieron los videos se los recomiendo. Los recomiendo porque hay muchos barrios que visité. Que pude entrar. Y hay otros que no llegué. Y es por eso que hoy estoy acá de vuelta en este país. Que tan bien me recibe que tanto quiero. Y que voy a seguir metiéndome en la profundidad. Hoy vine a Piedras Blancas. Un barrio de los más grandes, pero también de los considerados más peligrosos. Entonces yo lo que quiero ver es qué hay, cómo vive la gente. Porque al final cuando uno dice peligroso es como que mete a todo en la misma bolsa. Y me parece que hay cosas que tenemos que explorar un poco mejor antes de meterle una etiqueta. Entonces es por eso que hoy contacté a un par de personas que viven acá hace muchos años. Y nos va a llevar a recorrer casi todo el barrio. Lo más posible. Muchachos. Qué tal? Están discutiendo de fútbol ya. Cómo le gusta el fútbol y cómo nos ganaron los uruguayos. Qué envidia sana de tener a Bielsa. Pero bueno. No sabía un equipo uruguayo jugar como juega ahora. Adiós ya lo conocen hermano que me acompañó en mi viaje a Uruguay. Bueno. Iba. Mati. Dos cracks que abrieron la puerta de su barrio para mostrarme un montón de cosas que no conocemos. Que muchos uruguayos no conocen. Pero es verdad que Piedras Blancas es catalogado como un barrio peligroso. Y por eso es que hoy estoy acá para ver cómo se vive, no? Sí. En realidad es como en muchos lugares pasa. Es malo que se vende del barrio como que hay marginalidad. Pero en realidad es todo lo contrario. En un porcentaje es mayormente la gente que es laburadora. Que quiere salir adelante. Que es honesta. Y bueno. Hoy vamos a tratar de mostrar un poquito de todo. Lo que llega a destruir lo que es la sociedad y todo es la droga. 100%. Y es en esos entornos donde mayormente se concentra lo que digamos en los cantos. Bueno. Listo. Vamos a recorrer. Pero antes que nada le quería mostrar una cosa. Qué tenés ahí en la canilla? Esto es la pasión. Es la vida. Esto es mancha 100%. Peñarol. Tremendo tatú. Esto significa que a los uruguayos les gusta tanto el fútbol como los argentinos. Bueno. Arrancamos la caminata. Vamos a empezar por esta zona. Y después nos vamos a ir adentrando hasta llegar a la zona más picante del barrio. Esto. A ver. Es considerada la zona más picante. El cante de Mausa, no? Los perros, no? Bueno. Por lo menos lo que puede. Ahí va. Sí. En realidad son varios. Pero sí. Los principales son esos. Más que nada. Vos crees que si yo voy solo, sin tener un contacto. Vamos. Y de día capaz que caminas un poco los argentinos, no? Ahí va. Yo creo que dependería, obviamente, de con quién te encuentres. Ahí va. Va a depender de tu suerte, como dice Mati. Pero... Pero... Es más probable que pase algo malo a que pase algo bien. Bueno. Ok. Bueno. Vamos recorriendo por acá por lo pronto. La gente ahí tomando mate. Tranquilo. Son las 6 de la tarde casi. De un jueves. Para meter un poco de contexto. Es muy tranquilo siempre así el barrio? Sí. Generalmente sí. Como te digo. Son determinadas zonas, no? Que tal. Obviamente después todas esas zonas, en la noche, repercute en lo que es el barrio. El barrio bueno, digamos, no? Porque... Porque tal. Como te digo. Son otros sectores del barrio, pero... Las cosas malas también se vienen a hacer acá. Entonces también eso es lo que le da. Ok. Esa fama. Esa fama. Iba, vos vivís acá hace cuantos años, me dijiste? Yo nací acá. Vos naciste acá y estás viviendo acá todavía? Sí, sí. Y te mudaría? Te gustaría mudarte el día de mañana? Tenés familia, por ejemplo. ¿Te gustaría criarla acá o mudarte? Yo creo que... Me gustaría, sí. Pero como vos decís, ya que nombrás la familia, sí sería un... En general, viste? No me gustaría irme y dejar a mi familia. Tipo, me gustaría que sea algo en conjunto, viste? Eso sí. Me copa la idea. O sea, se irían todos básicamente. Ahí va. Ok. A mí lo que me pasó ahí es que... Ponele, yo hace tres años me fui del barrio y noto esa diferencia también. Tengo 29, hasta los 26 viví acá. Estudié en el colegio que está acá a dos cuadras. Me crié acá jugando al fútbol en la cancha a la esquina y... Y me pasó que cuando salí me di cuenta de la diferencia y... Y qué notaste diferente? A ver, dónde estás viviendo? Vos cerca del centro, no? Yo ahora vivo por Parque Valle, por la blanqueada. Y qué sentís de diferente a piedras? Lo que más me impacta de acá, cada vez que vengo ahora... Ni que hablar que no hay saneamiento y... Y los perros. Lo que más me llama la atención es la cantidad de perros que hay en la calle. Perros callejeros? En mal estado, sí. Como cómo se ha ido eso... Venido cada vez a menos. De una, de una. Más la atracción de los caballos también. Por donde estoy ahora casi que ni se ve. Y acá es algo bastante común. Acá estamos en un punto neurálgico casi del barrio. Y es muy emblemático. Como decía acá Mati, es el club social, no? Claro, este es el club social de las Blancas. Que de un tiempo a esta parte se formó en el emblema del barrio. Porque muchas familias vienen y participan acá de deportes, gimnasias. Siempre el deporte y un club social como lo decías tú también. Es bueno, son cosas positivas digamos para la sociedad. Piedras Blancas está identificado con alguno de algún club? Tipo manja, bolso... No, vos no, vos no sos neutral. Yo soy neutral y te digo que... Ay, veo más movida de Peñarol que de Nacional. Espero no me maten por esto, soy de Wander's así que no... Te van a matar igual, o sea... Bueno, salimos del club y ya vemos gente en situación de calle, no? O sea, es como los contrastes, muchos contrastes, no? A ver, vamos a ver. Hola amigo, cómo estás? Todo bien? Estoy haciendo un video del barrio. Te quería preguntar si con mucho respeto podíamos charlar. No, ni conmigo no. No? De una. Vos estás viviendo acá? No, yo conmigo no. Parás acá y vas girando. De una. Gracias amigo. Que tengas buenas tardes, hasta luego. Algo que voy aprendiendo también es que... Hasta que yo no voy al lugar... No... No sé lo que hay. Entendés? O sea, vos te podés haber visto noticias. Es verdad que hay lugares que ya de por si te dicen loco no vayas. Y sabes que va a estar un poco más caliente. Pero me ha pasado de ciudades, por ejemplo de España, donde me decían che... Esto está picante, está picante. Y vas y te encontrás casi parecido a esto. Sí, claro. No sé cómo estarán los cantes que ahora vamos a ir a ver, pero... Lo que pasa es que, claro, obviamente los medios de comunicación que mayormente consume la gente, que son los informativos y los medios de comunicación grandes, siempre van a estar buscando noticias que cause pánico más que nada a la gente, no? Y por eso también es que yo consumo lo que son los youtubers, porque muestran más la realidad, digamos. Y muchas veces a mí me pegan de los medios tradicionales por querer mostrar tanto lo bueno como lo malo, no? Ahora empezamos a recorrer, bueno, con el auto, por las distancias, porque son bastantes cuadras. Así que ahora estamos yendo hacia... ¿Castillo te llama? ¿Wafael? Entrando ya a uno de los considerados Cante. Acá cambió totalmente la infraestructura. Y acá empezamos a recorrer con Pablo, ¿te llamás amigo? Sí. ¿Qué tal Pablo? Mucho gusto, gracias por la recepción. No pasa nada. ¿Vos vivís acá en el barrio? 20 años. Hace 20 años que vi en el barrio. ¿Qué parte sería esta? Esto... ¿Cómo se conoce? Sí, se conoce... 17 de junio es el barrio. Este se conoce como 17 de junio. Sí. ¿Y esto es lo que se llama como la parte más de Cante? Sí, le llaman toda esta parte, toda la vuelta, le llaman así, viste. Cuando es más densamente poblado. Sí, claro. Yo cuando pongo piedras blancas o barrio inseguro en Montevideo, me salía piedras blancas. Claro. Sí, es un barrio muy renombrado, viste. Sí. Es más lo que se dice que la realidad. Yo en 20 años nunca tuve problemas con nadie. Nunca tuviste problemas con nadie. No, con nadie. Me saluda todo el mundo, yo viendo todo el mundo. Hola, ¿cómo estás? No me meto en la vida de nadie tampoco, ¿no? Claro. O sea, vos, ¿qué haces de tu vida? Trabajo, pero ¿sabes cuál es el código acá más grande? No meterte en la vida de ellos. O sea, como quien dice, vos sos trabajador pero no sos Gil, ¿me entendés? Y ellos, por ejemplo, ellos lo respetan mucho. Bueno, acá estamos recorriendo, ya vemos calle de tierra, algo que no veíamos en la otra parte de piedras. ¿Tenés mucha calle de tierra para allá? ¿Es mucho más grande esto? Sí. Voy a llegar a algún lugar que son unos pasillos así. Dale. Yo donde yo te diga no es porque hay bocas. Pero no pasa nada. Ok, ahí bajamos la cámara si querés. Ay, va, sí. Yo te toco así o algo porque yo no me quiero comprometerte. Te voy a llevar a una partecita que están más, más jodiditas. Ahí me acuerdo que ahí que está oscura en la pobreza máxima de Montreo. Si querés verla, está en ese pasillo para allá. Y no pasa nada. Bueno, ¿qué bien? Hola. Hola, 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 hola. Si querés, querés, hablá con el hombre ahí, mirá. ¿Qué tal señor? ¿Cómo le va? Soy youtuber argentino y ando recorriendo barrios no turísticos, viste. Mirá que no, no son canas ni nada. Ando buscando por los barrios y yo ando llevando para que no les lastimen. Y nada, le quería hacer un par de preguntas simples. Sobre el barrio, cómo se vive, para la gente que no conoce. Te pudo dos minutos, te robo, nada más. Yo no sé por qué me da crisis, pero no hace nueve. Vamos acá juntos. Un poco la idea es cómo estás acá. Te vi acá sentado, tranquilo. Yo sinceramente me iba hace nueve días a ti a la calle. ¿Hace nueve días a ti a la calle? ¿Por qué te metieron? Me imaginé, pero ¿por qué te metieron? Por un hurto. ¿Por un hurto? ¿Cuánto tiempo tú? Diez meses. Diez meses adentro. ¿Y en qué prisión te metieron? ¿Por acá cerca? En Conca. En Conca. Ok. ¿Qué onda la vida en la cárcel? ¿Qué te deja? Nada, no te deja nada. ¿Qué te va a dejar? Yo qué sé. ¿Qué haría? Pero me imagino que extrañaba la libertad. ¡Así! Ya. ¿Y qué onda? Ahora volvés acá. ¿Con qué idea tenés? Yo qué sé. ¿Vas a hacer las cosas bien? O sea, tenés esa porque a veces es difícil reinsertarse también por lo que me dicen. Yo no estuve preso, pero tengo gente que entrevisté y me decían. Che, mirá, está todo bien, pero cuando salís, estás un poco en bolas. ¿Y qué? Hasta que volvés. Salé la pelada, Salí. ¿Y ahora qué? ¿Tenés la idea de laburar? ¿Qué sueños? Ya, laburar. ¿Y a hacer las cosas bien? ¿Qué te gusta hacer de tu vida? Bueno, mi vida es lo que te da yo pasar. ¿Laburar de lo que sea? De lo que sea. Si me puede decir, de acá cinco años, tus sueños. ¿Qué te gustaría verte haciendo? Laburar la constru. Lo que sé. ¿En la constru te gustaría? Sí. Bueno, amigo. Es un sueño recontra valio y recontra leal. Bueno, nada, amigo. Gracias por tu tiempo y nada. ¿Qué pasa? ¿Qué estás comiendo? ¿Una ensalada? Hola, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola. ¿La mascota suya? ¿Eso era para sacrificio decís? Sí, claro. ¿Aca hay muchos bandas? Sí, muchísimos. Más en estas zonas que sí. Muchísimos. Pero muchísimo. Se usa mucho. Es más, la gente yo creo que en esta parte de acá, yo diría que un 70% es un bandista, porque eso hace raya y el otro 30% se distribuye. En esta zona de barrios vascos es muy, muy, muy conocido. ¿Entendés? Mucho templo, muchas de esas cosas. Mira, ahí se ve la familia en la calle. Hola, señora. ¿Cómo está? Estoy haciendo un video del barrio. Yo vengo de Argentina grabando para YouTube y vengo tratando de conocer lugares no turísticos. Y la veo acá sentadita, tranquila. ¿Cómo es el barrio acá? ¿Cómo se vive? ¿Cómo está usted? ¿Usted qué le podría decir a la gente que no conoce el barrio? ¿Cómo es? Un bravo, es como creo que en todo barrio, pero se vive. Se vive. Lo dejamos ahí. ¿Qué cosas viste raras? Así que decís bravas. Cosas bravas, no sé, o sea. Cosas bravas. Muchas, sí. Y la dejamos ahí al imaginario. Pero bueno, por ahora te veo acá tranquilita igual, ¿no? No, sí, yo tranquila. Así que el barrio dice que lo hace uno. Así que eso, tranquila. Excelente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nos vemos. Vamos a seguir recorriendo. Tranqui que la zona, yo qué sé. Es como todo. Si tú venís y no te conoces, yo creo que sí te roban. ¿Entendés? Te ven con la parte de dos valores a otro lado. Y es la oportunidad de ellos. ¿Entendés? Acá yo he escuchado que entran camiones, por ejemplo, de proveedores. Nada. Ellos están al alpiste. No sos del barrio, no te conocen, te la dan. Te la dan. Corta. Pero con la gente del barrio, que no se meten con nadie, no pasa nada. Es tranquilo. Che, tema servicios. ¿Cómo estás? ¿Entre las ambulancias? Porque a ver, lo que yo veo, a diferencia de una villa, es que están mucho más amplia la calle, tenés asfalto acá. Acá, o sea, la ambulancia no debería tener problemas. Sí, no, no, no. Mirá, te voy a explicar algo. En cuanto a un taxi de noche no te entra. Acá no te entra. La ambulancia atenta como un patrullero, ¿me entendés? Porque si no, no entra, ¿me entendés? Y bueno, son cosas que ya las sabés viviendo acá, ¿no? Ok. Esto es totalmente diferente a Rafael para arriba. O sea, acá haces un par de cuadras y te cambió el barrio. Sí, claro. Te cambió el barrio, literalmente. Claro, claro, claro. A ver, vemos los colores igual de la gente. Bueno, como saben, me gusta meterme en lugares no turísticos y tratar de ir profundo. Es verdad que cuando tenés a alguien del barrio que conoce, que te dice, che, movete por acá, lo hago más tranquilo y además con mayor conocimiento. En este caso tuvimos la suerte de contactar a Pablo, que era amigo de los pibes. Y bueno, estamos recorriendo acá Piedras Blancas. Creo que es la profundidad de Piedras Blancas realmente. Vamos acá. ¿Todo bien? Hola. ¿Vos vivís acá en el barrio? Ahí. ¿Y qué tuviste? ¿Un incendio hace poco? Estuve y ahora no tengo nada. ¿Ahora no tenés nada? Sí. ¿Se puede visitar? No. Permiso, eh. ¿Vos vivís acá? Sí. Ahora recalqué una carpeta. Ahí tengo una carpeta, eh. Pasá, pues. Permiso, señor. Soy buen pobre. Yo tenía un gachito y vivía acá en la gachita. ¿Vos vivís acá y ahora está todo incendiado esto? Sí. Sí. ¿Hace cuánto tiempo se te prendió el fuego? Y ahora... Tres días. ¿Hace tres días se te prendió el fuego? Sí. O sea, todo esto era como... Todo esto... Yo vivía en el ganchito y acá... Mi padre depositaba uno porque compraba plástico, ¿viste? Sí. Y lo muestro en la muñeja y todo. Y ahora cerró todo. ¿Y qué te quedaste en la calle, amigo? Y ahora con el que tengo una carpeta estoy ahí. Permiso, eh. Vamos a mostrar cómo... ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Martín. Martín Juaco, mi nombre. Mucho gusto. O sea, mira, Martín vivía... Estoy mirada, madre. ¿Vos vivías ahí? Estaba tu casa acá. En un ranchito ahí. En un rancho y se te prendió el fuego. ¿Te puedo preguntar por qué? ¿Alguna conexión eléctrica? Sí. ¿Algo? ¿Conexión eléctrica? Es algo que suele pasar. Todo lo que tenía, lo poco que tenía, todo a una térmica sola ahí. Sí. ¿Y hoy en día te pusiste la carpa acá? Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar acá? No sé. Voy a buscar la vuelta para... ¿Cómo te gana la vida? ¿También reciclando? Claro. Trabajo con mi padre que tiene una almacencita ahí. Compra plástico y todo. Compraba porque ayer cerró ahí y... ¿Sabes qué? Perdió todo. ¿Hace cuánto tiempo estás en el barrio vos? Hace... 20 años, fácil. ¿Hace 20 años? Sí. ¿Y qué onda? ¿Vivir acá? ¿Estás contento? Bueno, ahora me imagino que por esto es un dolor, pero más allá de esto, o sea, el barrio, el lugar está bien para vivir, Piedras Blancas. Sí. El barrio está bien. Aparte ya me conocen y yo respeto, me hice querer y sea lo que sea, yo... realmente estamos viendo cómo vivís y se te quemó, no sólo lo que estaba, el tema plástico, porque acá vemos que acá recolectabas. Claro, sí, sí. Son como son esas. Y realmente estás en una complicada. Estás en la pelada. Estás en la pelada, como decís vos. Y nada, amigo, gracias por enseñar y ojalá que la gente que ve este video también, los vecinos del barrio, que sepan que estás en este, no sé, puedan colaborar, no sé, algo. Que Dios lo oiga. Así que bueno. Bueno, hermano, muchas gracias por mostrarme tu casa y tu situación. No tengo nada, pero estamos en las órdenes ahí para... Sí, muchas gracias por abrirme las puertas de tu lugar y nada, lo dicho. Miren muchachos, esto era la casa de Martín y bueno, nada. Era. Era. Pero esperemos que pronto puedas volver a reconstruir y vas a hacerlo. Acá es como, disculpe señor, estoy haciendo un video del barrio y como que veo bastante basura acá. Vos vivís acá al lado de esto y la gente que viene a tirar todo. Sí. Va tirando los vecinos. Y el gobierno, no hay ningún responsable que vaya sacando todo. Sí, gracias. Vos ya te acostumbraste a vivir así. No hay de otra. No te queda otra. ¿Hace cuánto estás viviendo acá? Seis años. Hace seis años. Te imagino que tenés no solo bichos, enfermedades. O sea, porque realmente estás al lado del basural del barrio. ¿Y hace doce que traes? Hace doce. ¿Y si te denuncias, pediste? Todo. ¿Y nadie te da bola? De la Intendencia, nada, nada. El señor está viviendo al lado de la basura. Sí, claro. O sea, acá viene la gente y va tirando. Sí, es uno de los basureros del barrio. Allá, cuando la Intendencia se acuerda, traen unas máquinas limpias, muy cada tanto, pero... Y si no, ¿acá dónde tirás la basura? Ahí, en Rafael. Tenés que irte allá. Sí, claro. Y si no pasa un camión, no sé, ahora, porque yo no estoy todo el día, voy a burro todo el día, pero si no pasa un camión, que la gente es acá. La basura de la calle. Sí, sí, pero todo el mundo tira acá. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Bien. No, estaba preguntando el nombre de la calle para que se vea también cómo está la gente, ¿no? O sea, viven acá, rodeados de basura. El nombre de la calle, si no mal recuerdo, es para estas 30 de mayo, 5 de julio, me parece. Bueno, esperemos que el video se vea y nadie puede vivir en situación así. Eso es horrible, eso es horrible porque hay perros muertos, no, es horrible de todo. Y tenés que estar peleando. O sea, todos, todos, tiran todo, todo lo que uno se imagine. Ok. Muchas gracias, eh. Nos vemos. Nos vemos. A ver, realmente, eh, creo que nadie puede vivir en condiciones así. Eh, hablar de la basura. Entonces, bueno, esperemos que se vea, que se muestre esa realidad de tantos vecinos. Y bueno, que cada uno tome este video y que pongan manos a la obra. ¿Hay zona de pasillos así como lo...? Si bien. Si, o sea, hay como... Eh, ¿de pasillos? Ahí arriba vas a ver una zona, ahora vamos para ahí. O sea, después, este, viste, como íbamos ahí, donde fuimos así, hay pilas de partes. Hay. En las partes más bajas. Que se ponen más, más densas. Lo que pasa es que la gente, viste, construye sin respetar nada, ¿me entendés? Se mete como puede, arma la casita, pero no tiene un techo donde ir. Y se meten como pueden, y bueno, ta. El servicio de la luz en este país es carísima. ¿Entendés? Si vos vas a pagar un consumo de luz en la familia, pagas 8000 pesos. Y guay, siento el soluja. Y ahí, es cuando vos ves que, viste, que no pueden. Vos en estos barrios, mucha gente viene, de trabajo, y se meten. Y se construye una buena casita, porque puede tener un mejor nivel de vida. Porque si vos tenés un sueldo mediano, pero a ese sueldo mediano no tenés que pagar. Si yo me voy a otro barrio, por ejemplo, yo mi sueldo, yo gano bastante bien. Pero si tengo que pagar 10 lucas de luz, tanto de agua, tanto de esto, es imposible. ¿Entendés? Entonces, llevas un mejor nivel de vida, pero tenés que vivir acá. Ese es el tema. Que fue la decisión que tomaste vos cuando te mudaste. Bueno, seguimos recorriendo. Acá vemos que el tema cloaca, estoy pasajeado. La basura se sigue viendo mucho, bueno, en muchos barrios, ¿no? Que no tienen quizás los servicios. Es verdad que también hay un poco de cultura. De decir, che, lo tiro ahí afuera de la casa. Después hay otra parte de que los servicios están más lejos. Quizás el basurero está para allá, los tachos no están. Es un poco de todo, creo, ¿no? Bueno, vos por más que seas de piedra blanca, acá esta parte no venís. Te roban. Te roban, negocio. Te roban. Si vos no te vas a ir conmigo, te roban. Te roban y te roban. Pero pará, o sea, si yo no me voy con vos... Te roban. Ya estaban sin teléfono. Ahí es donde... Prepará, ¿no? Prepará, ¿no? Acá tenés... Bueno, evidentemente tienen caballos que capaz que trabajan con los carros o algo, pero... Sí, sí. Mucha gente todavía usa de ese tipo de medio de trabajo para recolectar. Para discutir. ¿Viste? Que llegué. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Disculpen, mirá, estamos haciendo un video para YouTube de piedra blanca. Y los veo acá en familia tomando unos matecitos tranquilos en el atardecer. ¿Cómo andan? ¿Cómo es la vida acá en piedras? ¿Todo tranquilo? Sí, sí. Normal. Para nosotros por lo menos el día a día normal. ¿Sí? ¿Qué soy? ¿Marido, mujer y dos hijos? Sí, tal cual. ¿Y hace cuánto viven acá? Y hace unos tres años más o menos. ¿Hace tres años se mudaron? Sí. ¿De dónde vienen? Del cerro. ¿Del cerro? Sí, sí. Si tenés que comparar este y el cerro. Es complicado. Yo prefiero el cerro. ¿Sí? ¿Por qué? Por naturaleza. Yo por lo menos y ella nos criamos siempre en el cerro y tenemos la preferencia natural. Yo soy argentino y cuando puse barrios peligrosos, hago contenido en barrios no turísticos, y cuando puse barrios peligrosos en Montevideo me salía el cerro, manga, piedras blancas. Ah, sí. Sí, sí. Es peligroso un poquito. Pero hoy por hoy en realidad está peligroso en todos lados. No hay lugar en realidad que no te vayan a robar. O sea, uno va, agarra por pocito y si salís en la medianoche, da igual en donde estés, te pueden asaltar igual. ¿Pero ustedes están tranquilos acá? Sí, nosotros estamos tranquilos. ¿Ustedes no...? Salimos de los horarios normales, ya sea de trabajo o lo que sea también. ¿Y qué? ¿Laburan? ¿Qué hacen? Yo arreglo celulares y ella estudia. ¿Vos estudiás? ¿Qué estudiás? Profesorado. A mí me pasaba, por ejemplo, que yo con el tema del profesorado, cuando elegías horas prácticas, quise elegir el liceo de acá abajo, el 39. Porque estabas segura. Me gusta. No, me gusta este liceo de acá. Y cuando comenté me dijeron, uh, ese liceo es medio complicado. ¿Y te lo dieron? No, no había docente, lo justo. Pero yo creo que está difícil. O sea, que así que cuando seas docente estaría bueno que vengas a este liceo. Claro, si, si, es lo que es mi idea. Qué lindo, qué lindo. Bueno, chicos, gracias por su tiempo y que sigan disfrutando acá a los Mate en familia. Hasta luego, buenas tardes. Ahí está la familia hermosa. Esta se nota que es la parte más baja de todas, ¿no? Esta es la parte más baja de todas, sin duda. Son casillas, digamos, directamente de madera. Ahí veníamos casillas de chapa. Bueno, el de hecho donde vivía Martín, que nos pudo mostrar. Y viste, vos ves ahí, por ejemplo, viste que ves una casa de ranjas así. Sí, ves acá y después enseguida al lado, que, por ejemplo, esa naranja. Se va regresando a poquito. Sí, ahora. Y esto es lo que se da en estos barrios. ¿Vos ves? Hay gente que labura, que se rompe el culo y después regresar. Y se va armando su casita, como ves ahí. Y ves, de casitas de rancho así nomás, hasta una casita. Pero elija como esa, que gente que está viviendo bien. Sin duda. Bueno, esto está haciendo piedras blancas. Si les va gustando el video, dejen un apoyo, un like, un comentario. La verdad es que me gusta mucho llegar a estos lugares porque si no venís, realmente las únicas noticias que había era de femicidio o de asesinato. Y creo que estamos viendo diferentes caras, ¿no? Vimos la parte donde estaba el IVA, con Nico, con Mati. Ahora estamos viendo acá el barrio de Pablo. Creo que es esto. Para mí, lo que yo tengo acá en la mano es una herramienta para mostrar y para visibilizar un montón de historias que quizá de otra manera no se ven. Hola. Acá ya estamos haciendo el último pasillo de piedras. O sea, esto es ya lo más profundo. Creo que es... Si alguien dice que no nos metimos en lo más profundo de piedras, esto es realmente... 17 de junio. Este 17 de junio, ya. Pero ves, hay casa de gente detrás. Pero por supuesto. Y ahí es como ves. Hay para todos los gustos. Claro. Joaco Santos. Joaquín Santos. Acordate, Joaco de Joaquín Santos. Vos pensaste que todos estos, vos no lo conocés a Pablo. Vos pensaste que nosotros... Estás con la gorra argentina vos. ¿Qué tal? Cuaco. ¿Cómo andas amigo? Todo tranqui? Pero pará. No, pero como vienen de tanta cantidad... Claro. ¿Vos crees que me puede llegar a pasar algo si yo vengo solo acá? No, no sé. Seguro que voy. Ok. Pero puedo caminar tranquilo ahora. Claro. Ahora caminamos tranquilo. Bueno. Anden en paz. Acordate, Joaco de Santos. Claro, te voy a seguir, hermano. Ya se ve. Dale, nos vemos. Ya, ya te estoy buscando. Dale, vamos arriba. Bueno. Acá es como que se va haciendo más denso. Y... ¡Ey! Bueno, acá termina. Va en todo. Che, Mati, te lo digo a vos, pero gracias por esto, ¿no? Ustedes estaban ahí, estaban laburando y vinieron a bancar acá para mostrarme. Bueno, Pablo va a laburar. Va para allá. Pasillo para allá. Sí, obvio. Vamos. Estar alguien acá, ¿eh? No se ve cómo vive la gente. Esto es la realidad más profunda que no se ve. No. Sinceramente no se ve. Pero... Para que la gente conozca más o menos cómo vive la gente en los barrios de Peracán. Cógete bien gente de trabajo como todos lados. Veamos gente bajo recursos. Que son personas como todo el mundo, ¿no? A ver. Y bueno. Cada uno se adapta a lo que puede y a lo que la sociedad un poco le brinda, ¿no? A ver. 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 Yo no lo saludo a Pablo en cámara. Ya no estamos yendo al barrio. Porque me dijo apagás la cámara. Así que directamente no lo saludamos con la cámara prendida. Y ya no estamos yendo para... A Belloni. A ver. 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 Piedras Blancas. Estamos llegando al final del recorrido. Piedras Blancas, Belloni. La principal. Acá que tenemos Nico. Y acá tenemos lo que sería. Los puestos que quedan de la feria de piedras blancas. Estos quedan algunos armados. A ver. A ver. Acá. Acá la ferrovia queda todo el día. Bueno, vamos a contar también cosas del off the record. Dos cosas. Uno es que en el medio de la recorrida viene una moto a preguntar... Yo estaba entrevistando, justo no me di cuenta, los pibes me contaron que cayó una moto a preguntarle a Pablo Che, ¿qué onda estos pibes de acá? ¿Qué quieren? ¿Qué estamos haciendo ahí en el barrio? No sé, capaz que era de curiosidad o capaz que era de desconfianza, pero bueno, la gente suele preguntar Bueno, vamos terminando el recorrido, muchachos, última cosa que les quiero contar de off the record Pablo nos acaba de llamar diciendo, pásenme cosas de Juaco, porque los vecinos quedaron desconfiados, ¿no? ¿Fue así a quién? ¿Se llamó? Sí, claro, se llamó ahí para decir que los vecinos quedaron desconfiados porque no entendían cómo andaban 5 personas entrando en esos barrios que nada que ver, que por lo general no pasa, no entra nadie, igual, solamente aclarar que Pablo lo que hizo fue abrirnos la puerta de su casa para que podamos mostrar la realidad y nada más y nada menos, ¿no? Creo que la mejor intención por parte de Pablo y que mucha gente que es de Uruguay y mucha gente que es de afuera puedan ver cómo vive la gente en el fondo de Piedras Blancas que ojalá que se tomen medidas, como por ejemplo lo del basural que no hay posibilidad alguna de que una persona esté viviendo ahí al lado así que nada, desde ya agradecerle porque yo a veces me veía, iban tipo ustedes adelante ahí y vos estabas laburando Nico, iba también, Mati también ahora vamos a hacer un Twitch con Mati así que nada, agradecerles, espero que les haya gustado el video si es así, apóyenlo con un like, los invito a suscribirse, vamos a seguir subiendo videos de Uruguay más y más y más y ojalá siempre poder volver a esta tierra que tan bien me trata y que tanto quiero así que nada, nos vemos en la próxima realidad del mundo